Ha terminado en asimétricas, ahora está, perdón, en barra, ahora está Fange esperando. Tiene que salir la nota de Zanag, a ver si no se retrasan tanto las jueces como antes. Y en vez de esperar a que termine la rotación, ya están las brasileñas en las asimétricas. Se debe estar acumulando un retraso considerable con respecto a las previsiones y no han esperado en asimétricas a que terminaran en la barra. Que de nuevo se retrasa muchísimo otra vez la nota. No, no, estuvo en el concurso 1, hoy no está. No sé qué les pasa hoy a las jueces de la barra, de verdad que pesadas están. Sobre todo que es que se para la competición muchísimo, estaba mirando, le dan 9-6-25 a Zanang y ahora ya le permiten a Fange entrar. Únicamente las brasileñas siguen en asimétricas. Este mismo movimiento lo ha hecho antes su compañera, el desequilibrio le ha venido a ella en el segundo salto. Siento muy difícil. Siento muy difícil. Muy bien. Muy bien. El competente de Fange. Unos desequilibrios en algunos momentos, pero buena rotación también de las chinas aquí. Ahí tienen unos desequilibrios. Y los elementos acrobáticos. Da la sensación de que no les cuesta ningún trabajo y luego clavan las salidas. Ya han terminado las chinas. Las brasileñas han parado en asimétricas porque había empezado Ana Rodríguez. Les han debido decir que pararan porque si no el ejercicio de asimétricas iba a ir muy rápido. Y el de Barra iba a retrasar la competición. De hecho lo está haciendo, vaya. Se marchan las chinas, tienen que entrar las ucranianas. 9-4-75 de edad. Se colocan primeras las chinas. A España le toca salir en último lugar con las romanas en esta tercera rotación. Acaba de terminar ahora... ...Carolín Molinari. De Brasil. Y la verdad es que si tuviera un poco más espabila el realizador, nos daba tiempo a ver todo. Pero es que... ...está como dormido. Ahora mismo en la barra, si lo ven así en este plano general... ...está Irina Kraninska. Ya ha terminado en asimétricas, la brasileña. Lo que no puede ahora el realizador es irse a un ejercicio que está empezado. Vamos, no es correcto. Así que no le queda otra alternativa que irse a las asimétricas... ...en donde está preparando... ...Daniel Hipólito... ...las paralelas para empezar. Si es que está despierto el realizador. O si no, seguiremos con este plano general... ...donde nos perderemos los ejercicios o los dos aparatos. Ahí está. Daniel Hipólito. La brasileña. Cierra la rotación de Brasil en asimétricas. Su compañera Molinaria ha tenido 9.312. Tienen otra partida entre 9.80 y 10. Sus ejercicios de asimétricas. Vamos a dar un poquitín los bajos. Así es. Un poco justo el vuelo en la salida. Pero suficiente para Daniel Hipólito para terminar... ...y redondear la competición. La competición que llega para los residentes en la tercera rotación. Tiene la idea de jalear el público porque están saliendo las estadounidenses. Al pabellón que todavía les queda... ...un poquito para competir. Tienen que terminar las ucranianas en la barra y solo ha salido la primera. Quienes han terminado han sido las brasileñas. Le dan 9.275 a Daniel Hipólito. Están preparando ya las australianas. Por lo menos están ahí los entrenadores. Las asimétricas. Las asimétricas. Las asimétricas. Al pabellón que odiñece, así lo reap experienced as Backofens también y tocó. ¡Pá Gracias.